Se acerca el fin de y tenés la oportunidad de disfrutar una vez más de la mejor noche con amigos. Green Paradise Disco presenta What The Fridays, música en vivo. 20 fechas exclusivas con las bandas que más suenan en Córdoba. Viernes 15 de mayo, desde Villa María, Cumbia Box, la banda que hace bailar a todo el interior de Córdoba. Si salís, vos ya sabés, Green explota y está todo el año con vos. Evento con invitación exclusiva obligatoria. Solicita la tuya vía Facebook a nuestra fanpage Green Paradise Disco. ¡Suscríbete al canal!